¡Aplausos! Todo lo que habrías de sufrir Abrazaste el dolor Para rescatar un pueblo Para ti, para ti Tan grande fue tu amor Mirando mi maldad Soportaste tú mi cruz Y mi humillación Y cada gota de tu sangre Fue el precio de mi paz Para estar frente a ti Y te doy gracias Gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Perdido estaba y tu amor Me encontró Te doy gracias Gracias mi salvador Misericordias de derramo Hermosa gracia La que me salvó Te doy gracias por tu amor Me has hecho renacer Y para gloria Y para gloria reflejar Tu justicia y santidad Cada gota de tu sangre Fue el precio de mi paz Para estar frente a ti Para estar frente a ti Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Gracias mi salvador Misericordia Misericordias de derramo Hermosa gracia La que me salvó Te doy gracias Te doy gracias Gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Perdido estaba y tu amor Me encontró Te doy gracias Gracias mi salvador Misericordia Misericordias de derramo Misericordias de derramo Hermosa gracia Te doy gracias Gracias por esa cruz Gracias por tu perdón Perdido estaba Perdido estaba y tu amor Me encontró Te doy gracias Gracias mi salvador Misericordias de derramo Hermosa gracia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!